¡Hola, hola! Somos Aldo y Rodrigo del Blog del Decorador, un estudio de diseño donde nos dedicamos a decorar casas que se ven de revista. ¿Estás pensando decorar tu nuevo departamento y tener el espacio que siempre quisiste? ¡No te preocupes! Nosotros lo hacemos por ti. Aprovecha esta exclusiva promoción de Inmobiliar Exacón y por la compra de tu departamento en Somos, puedes escoger que decoremos el living, comedor, el dormitorio o la terraza. Y ojo, que no es solo la asesoría. Nos encargamos de equipar el espacio que elijas por completo y dejarlo realmente soñado.